y hacerle una pregunta para hacerle llegar la respuesta al finalizar la conferencia. Informamos que esta actividad será grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube. Bueno, ahora mi compañera Lorna les procederá a dar más informaciones. Gracias Carla. Buenas tardes a todos. Además será llegar un certificado de participación a sus correos, guardando la confidencialidad de sus datos, obviamente. Y además para mayor información les sugerimos seguirnos en el canal de Instagram que tenemos, que es Geomecánica UV. Para hoy la agenda será la siguiente. Nuestra charla durará aproximadamente un poco más de una hora en lo que relaciona al tema y tendremos una ronda de 30 minutos aproximadamente para que puedan realizar sus preguntas. Hoy día nuestra charla tratará sobre la evaluación de la estabilidad de taludes en roca a gran escala y esta será dictada por el doctor ingeniero Mauricio Prudencio. Él es doctor en ciencias de la ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, Bolivia. Así que bienvenido profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Voy a dar inicio entonces a la exposición que tengo. Voy a tratar de hacer a lo más dinámica posible. Es bastante material que tengo preparado. Y bueno, podemos iniciar con su veneno. Ok. Confírmenme solamente si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos adelante. El tema que vamos a ver ahora está relacionado al análisis, diseño de salud desde gran altura en rocas. Los puntos que vamos a tratar ahora tienen que ver con... Bueno, vamos a ver una pequeña introducción para tener un pantallazo de qué trata este aspecto. Vamos a hablar sobre los criterios de aceptabilidad que tenemos que considerar al momento de diseñar taludes. Vamos a hablar sobre el diseño de taludes a nivel paquetes de banco y luego diseño de taludes a nivel global. Sigamos. Ok. Como una pequeña introducción. Un talud está compuesto por una serie de elementos denominados... Tenemos una altura, a una pequeña escala, tenemos algo que se conoce como altura, altura de banco, que nos define el espesor, la altura entre bancos, entre bancos de vermas que componen este paquete. Tenemos una inclinación de una cara de talud y esta geometría que estamos viendo aquí corresponde a la... Se me está perdiendo el puntero. Corresponde a la configuración básica de un talud global. La interconexión de todos estos elementos de este paquete de bancos viene a formar todo lo que es la altura de un talud. Entonces, podemos definir algunos términos que los vamos a repetir bastante durante la charla. Un talud, a nivel de escala de banco, va a tener una altura, una inclinación de la cara de banco, va a tener una verma con un determinado ancho. La configuración básica de un paquete de bancos, resulta de la unión de esta geometría base. Entonces, un talud alto va a tener una altura, que la vamos a denominar como altura global. Vamos a tener una altura a media, a la mitad de toda esta altura aproximadamente, que se la define como una altura de paquetes interbancos. Ya. Puede tener un elemento que tiene un ancho de verma mucho mayor. Tiene la función de brindar una estabilidad adicional a un talud de gran altura. Con esa configuración vamos a seguir adelante, para paso a paso ver cómo tenemos que enfocar, tratar un talud a gran escala. Luego de esta introducción vamos a hablar ahora sobre los criterios de aceptabilidad recomendados para taludes. Aquellas guías que nosotros, en las que nosotros nos vamos a apoyar para indicar si nuestro talud está bien diseñado o falta todavía complementarlo de alguna forma. Entonces, es necesario definir estos criterios. Aquí lo tenemos bien para saber si nuestro diseño es aceptable o no para todo tipo de obras. Ya sea, taludes, carreteros, de mina, rajo abierto, acceso de portales a túneles, entre otros. Dentro de los principales factores o criterios de aceptabilidad que se manejan en el diseño de taludes, el más común, el clásico, es el factor de seguridad. Para complementarlo, también es bueno definir la probabilidad de par. Entonces vamos a ver más adelante cómo se definen estos dos criterios. Paralelamente, sobre todo en taludes mineros, taludes de gran altura, es normal, es común que existan algunas paredes de taludes altos que empiecen a desarrollar algo de movimiento, algo de desplazamiento. También como criterio de aceptabilidad, se puede definir este aspecto de desplazamiento, cómo se va desarrollando en el tiempo, si está alcanzando valores de desplazamiento máximo, y evaluar además cómo se desarrolla en el tiempo ese desplazamiento, evaluar la tasa de desplazamiento, la velocidad de desplazamiento del tal. ¿Qué es el factor de seguridad? El factor de seguridad no es más que la relación de lo que resiste versus lo que solicita. La capacidad versus la demanda. Como lo entendemos en función del envolvente de falla, podemos apoyarnos en este gráfico, en lo que tenemos en esta línea roja, la envolvente de falla de un material bajo el criterio de falla conocido como el de Huckie Brown. Tal vez está más familiarizado con el criterio de Morcoulomb. Es equivalente. Solo que este criterio que estamos viendo incorpora la componente no lineal de los materiales. Acá tenemos la ecuación que nos entrega esta resistencia, esta curva y tono lineal. Y bueno, para aplicarla al factor de seguridad, podemos decir que para un determinado nivel de confinamiento, sigma 3, que se encuentra sometido a un esfuerzo principal sigma 1, tenemos lo que se conoce como la demanda. ¿Cuánto está solicitando nuestro elemento o nuestro punto de análisis? Bajo ese mismo confinamiento, ese punto de confinamiento, tenemos un esfuerzo máximo que es la capacidad. La relación de la capacidad versus la demanda nos define el factor de seguridad. Este es uno de los criterios de aceptabilidad. Los valores recomendados en la literatura para definir estos factores de seguridad en obras, lo tenemos en esta diapositiva, un par de ejemplos, en el que, de acuerdo, por ejemplo, a Priest y Brown, en 83, tenemos estos factores de seguridad mínimos aceptables para diferentes tipos de obra. Como estamos hablando de taludes, a gran escala, un criterio que aplica principalmente a taludes mineros, tenemos como factor de seguridad mínimo un valor de 1 o 2. De ahí para adelante, podemos ser más estrictos con el factor de seguridad dependiendo del tipo de obra que está cerca o involucra al talud. Tenemos otro criterio de aceptabilidad también, que depende de la importancia de la obra que está cerca del talud. Vuelvo un par de diapositivas a placer. En este caso. Por ejemplo, pensemos que en la parte baja de todo este talud se encuentran las labores de explotación de la mina. Acá abajo existe maquinaria, existe el desarrollo de la explotación del mineral, y si en este sector se produce un deslizamiento de talud global, tapa todo el sector que se encuentra abajo y significa un impacto económico desfavorable. Se pierde mucho dinero. Entonces el impacto es alto. Tenemos que aplicar un factor de seguridad más alto en comparación a, por ejemplo, un talud a nivel banco. Si este banquito de acá que nos está marcando falla, no para la mina. Sí operando. Simplemente se produjo un deslizamiento muy localizado que no afecta para nada a la obra. Entonces en esos sectores donde no hay un efecto importante, si es que se desarrolla una falla, podemos ser más flexibles con el factor de seguridad. Entonces a nivel banco, se tienen recomendaciones también para casos de análisis estático, factores de seguridad de 1, 2, 1, 3, o de un valor de 1 para el caso dinámico. Simplemente porque si falla ese sector, ese pequeño sector, no afecta de manera significativa las operaciones de una línea. Lo que es lo referido a los paquetes de banco, a este conjunto de bancos que forman un determinado paquete, ahí sí el tema es más complicado. Vuelvo a las diapositivas atrás. Normalmente este paquete de bancos que estamos viendo acá, está asociado a la presencia de rampas, las rampas de acceso por donde van los camiones que recogen desde abajo todo el material explotado, removido. Entonces si falla un paquete de banco, tenemos problemas, porque estas rampas pueden verse afectadas, el transporte de mineral desde el fondo de la mina hasta afuera se ve afectado. Entonces tenemos que tener un factor de seguridad más estricto, tanto desde el punto de vista estático, con factores de 1.3, 1.5, inclusive incliniendo el caso dinámico de 1.05. Sobre la probabilidad de falla. Ustedes saben de que cuando se hace un estudio geotécnico, se realiza la recolección de la mayor cantidad de muestras que son ensayadas en laboratorio y ellos van a entregar diferentes resultados que nosotros los tenemos que interpretar y agrupar para tratar de caracterizar de la mejor forma los materiales presentes y las condiciones del sector. Entonces, ante una determinada cantidad de resultados, vamos a tener una dispersión, un valor promedio, un valor máximo. Entonces incorporamos esta variable estadística, nosotros podemos obtener la probabilidad de falla. Entonces, esta probabilidad de falla va a depender de la incerteza de los parámetros de resistencia cohesionándolo de fricción. Si tenemos unas discontinuidades orientadas de manera favorable a la inestabilidad, también estas van a tener una determinada orientación como un más menos. Si tenemos presión de poros o el tipo de variable que vamos a considerar como importante dentro del análisis, también va a tener un más menos. Entonces, va a afectar de alguna forma la calidad de la información al factor de seguridad. Si tenemos una baja incerteza de los parámetros resistentes o de los parámetros que vamos a utilizar en la modelación, si tenemos una baja incerteza, la probabilidad de falla va a ser baja. La probabilidad de falla es aquella probabilidad que en el gráfico de frecuencia versus factor de seguridad nos indica el área que se encuentra por debajo del factor de seguridad A1. Esa es la probabilidad de falla, el área de esta gráfica. Si tenemos una incerteza baja de los parámetros con los que estamos trabajando, esta probabilidad de falla va a ser baja. Si tenemos una incerteza alta, entonces este gráfico va a ser más grande en la parte menor al factor de seguridad. Entonces, este valor se lo define de acuerdo al análisis estadístico que se realiza y consiste básicamente en realizar una serie de análisis de estabilidad variando los parámetros, por ejemplo, del ángulo de fricción, cohesión o inclinación de las estructuras en su desviación estándar. Si analizamos, perdón, podemos hacer un análisis, seis análisis, en este caso, lo que les estoy presentando, en el que el ángulo de fricción va a tener un análisis para su desviación estándar positiva, manteniendo la cohesión y el manteo de las estructuras. Otro análisis con el ángulo de fricción, pero en su desviación estándar negativa, manteniendo la cohesión y el manteo. Lo propio para la cohesión, se hace un análisis para la desviación estándar positiva, negativa, y lo propio, en este caso, para el manteo. Estos son los parámetros más importantes para analizar y definir una probabilidad de falla. Esta información la pueden encontrar si necesitan más referencia en Duncan 2000. Les dejo ahí la referencia. Y, bueno, con estos datos, nosotros podemos estimar el factor de seguridad más probable, definir la desviación estándar, y a su vez, con todos estos parámetros, definir la probabilidad de falla. Ok, entonces, si se incorpora la probabilidad de falla como criterio de aceptabilidad, también podemos echar mano de como criterio de aceptabilidad, de aceptabilidad, lo que propone Read Stacey, año 2009, en su texto Guidelines por Open Fit Slow Design, en el que se tiene una tablita específicamente para taludes mineros, taludes profundos en general, pero con un enfoque minero, fuerte minero, en el que dependiendo de la escala del análisis y la consecuencia de la falla, propone un factor de seguridad mínimo y una probabilidad de falla máxima. Hablábamos de qué pasa si falla un banco. en el caso de que se produzca la falla de un banco, la consecuencia de la falla puede ser baja o alta, normalmente va a ser más baja en comparación a una falla global. En este caso, para factores de seguridad mínimos a nivel banco, recomiendan un valor de 1.1 y probabilidades de falla de entre 20, perdón, entre 25 a 50. a escala interrampa o escala de paquetes de bancos, aquí podemos tener ya consecuencias de falla bajas a altas. Si la consecuencia de la falla es baja, entonces podemos ser flexibles con el factor de seguridad y trabajar con valores de 1.15 a 1.20 y de 1 para el caso dinámico, con una probabilidad de falla máximo de 25. Me voy al caso de consecuencia alta, de falla alta, de que los factores de seguridad pueden variar de 1.2, 1.3 y para el caso dinámico un valor de 1.1 con una probabilidad de falla menor al 10%. A escala global del talud podemos hablar de igual forma de consecuencias de falla baja, media y alta con valores de 1.2, 1.3, caso dinámico 1 y probabilidad de falla de 15 a 20 y el caso más estricto, una falla global con una consecuencia de falla alta, factores de seguridad de 1.3 a 1.5, en el caso dinámico 1.1, asociados a una probabilidad de falla máximo del 5%. Entonces, tenemos estas guías para incorporar factores de seguridad y probabilidad de falla para decir si nuestro talud está bien diseñado o no, o no merece ser revaluado. Entonces, en lo que se refiere al diseño del talud, vamos a hacer un repaso rápido de la escala a nivel banco, vamos a tratar al interbanco y luego al global para definir algunos elementos. Estamos hablando de que a escala banco-verma, el talud va a tener un ancho de verma, es un parámetro que se tiene que definir, la altura de banco, la inclinación de la cara de banco y el ángulo interrumpo o interpaquete de banco. Como guías para diseño de todos estos elementos, podemos hablar de que por ejemplo para el ancho de verma hay una recomendación en el texto de Kohl Nicolás del 86 propone que este ancho de verma puede ser de 4.5 más 0.2 veces la altura de cada banco. En el caso de minerose estos anchos de verma pueden ser grandes, el espacio lo permite, las condiciones lo pueden exigir también. en el caso de carreteras estos anchos de verma pueden ser más pequeños, más estribos. Y tenemos una expresión de que el ancho de verma puede ser igual a dos veces más 0.2 que el ancho del, perdón, la altura del banco. Estos datos los quiero ver rápidamente para que tengamos las expresiones para prediseñar nuestro banco verma. Tenemos que diseñar también la altura de cada banco y la inclinación de la cara de banco. Y estas dependen sobre todo de la competencia de los materiales. relacionado a la verma, ¿qué podemos decir sobre el ancho de la verma? Esta debe ser capaz de contener cualquier inestabilidad que se pueda desarrollar a nivel banco. si en este caso tenemos en esta línea segmentada roja segmentada la presencia de una discontinuidad lo más probable es que esta pequeña cuña se nos venga para abajo. Y la idea es que la verma sea lo suficientemente grande como para contener todo el largo de este material depositado. Esa es la idea para diseñar estas vermas además. contener el largo del material deslizado. Algunas guías referenciales para diseñar un sistema banco-verma. Estamos en esta diapositiva en la que podemos ver que el ancho de verma debe tener la dimensión necesaria para contener estos material deslizado. Creo que en Chile lo llaman largo de derrame o largo deslizado. Mínimo deberían tener tres metros. Tres metros de ancho. Sobre la altura de los bancos. Esta altura va a estar definida de acuerdo a las consideraciones operacionales y se carreteran o ese ámbito en el que se está trabajando y de la competencia de los materiales. Como guías para tener unas alturas de banco preferenciales podemos decir que en rocas competentes las alturas de banco pueden alcanzar hasta 40 metros. En roca blanda puede alcanzar esta altura hasta los 10 metros. En suelo bueno 8 metros en suelo malo hasta 4 metros. Sobre las inclinaciones de la cara de banco de igual forma depende principalmente de la competencia de los materiales. Rocas buenas competentes pueden soportar inclinaciones de talud elevadas 70 a 80 grados. Roca de regular calidad entre 50 y 70 son los buenos hasta 60 son los malos menor de 45. No es una regla completa estas son guías referenciales. Tenemos con estas guías las pautas para poder diseñar nuestro paquete de bancos. Este paquete de bancos va a conformar el paquete interrampa y luego todo eso genera el talud global. Un tema que es muy relevante en taludes a gran escala de gran altura. Voy a introducir a lo que es la función de anisotropía. ¿Cómo trabajamos con el análisis de estabilidad de un talud de gran altura? Para este análisis lo que nosotros buscamos es determinar el factor de seguridad y la probabilidad de falla. ¿De qué métodos podemos echar mal? Normalmente trabajamos con el método de equilibrio límite o el método de elementos finitos. En este caso estamos viendo el método de las dobelas. Ejemplo del método de las dobelas en el que todo este talud a gran escala es dividido en 11 dobelas. Estas dobelas están actuando sobre una superficie de análisis que no necesariamente es favorable para la estabilidad y que es analizada a través del método de equilibrio límite. Se compara la solicitación sobre cada dobela versus la resistencia que opone y que presenta esta base de contacto considerando la resistencia al corte del material. Un suelo normalmente se lo considera como homogéneo. Un macizo rocoso de gran altura también puede ser considerado como homogéneo porque el tamaño de los bloques supongamos que son de un metro de altura los bloques de roca que se ponen y estamos en presencia de un talud de 100 metros de altura 150 metros de altura donde hay una relación de escala del tamaño de los bloques versus la altura del talud que nos permite simplificar el análisis suponiendo que el material es homogéneo pero tenemos que tener presente que existen familias de discontinuidades presentes en el macizo rocoso y estas muchas veces tienen orientaciones que son desfavorables para la estabilidad en este caso este talud puede tener muchas fracturas que están orientadas de manera desfavorable a la estabilidad entonces esas fracturas influyen sobre la estabilidad influyen sobre la resistencia influyen sobre la posición de esta superficie de falla que vamos a analizar entonces en los métodos de equilibrio límite estas el efecto de estas discontinuidades de estas estructuras presentes en el macizo rocoso se las incorpora a través de la función de amizotropía en el caso del método de elementos finitos no se define ninguna función de amizotropía esto solamente es aplicable al método de equilibrio límite vamos a ver también algunos resultados de cómo se modela en elementos finitos un macizo rocoso con fracturas sobre el método de equilibrio límite el análisis de las novelas me permito revisar con ustedes un par de diapositivas para que tengamos una idea de cómo funciona este procedimiento en esta imagen lo que estamos viendo es el análisis del cuerpo libre de una de estas novelas con la acción de todas las fuerzas que en rigor actúan sobre todo el conjunto tenemos una novela con un peso propio que actúa sobre una superficie de análisis inclinada tiene una resistencia al corte tiene una fuerza normal que incorpora la presión de agua que puede tener cargas externas y a la derecha y a la izquierda de estas caras la acción de las novelas vecinas la novela de la derecha genera una reacción sobre la novela de análisis lo propio de la izquierda lo que nos genera un sistema con un alto grado de determinación cuando analizamos en salud en general tenemos muchas incógnitas que dificultan mucho el análisis a través de las ecuaciones del estado entonces que se tiene presente entran en juego procedimientos métodos para reducir estas incógnitas esta falencia de las condiciones de equilibrio y aparecen muchos métodos imagino que tal vez están familiarizados o por lo menos con los nombres de los métodos como ser el método de Bishop simplificado el método de Pelén es ordinario por decirlo para algunos que son los más destacados el GLE y ¿por qué los menciono? porque cada uno de estos métodos aplica algún procedimiento o alguna simplificación para poder levantar de cierta forma este alto grado de indeterminación por ejemplo el método ordinario de Pelén en este método parto con ese porque es el más clásico en ese método suponemos la hipótesis de que las fuerzas que actúan en las caras laterales de las novelas se equilibran entonces se anublan y eso nos genera un análisis simple de una masa de sólido apoyado sobre una superficie inclinada con ese análisis lo que se está garantizando es que la condición de equilibrio de momentos se verifique no así la condición de fuerzas en X y en Y porque suponemos que se simplifican son las mismas y se anulan entonces esos son los alcances y limitaciones de todos estos métodos por ejemplo el Bishop simplificado garantiza el equilibrio de momentos considera el equilibrio de momentos de las fuerzas en X pero no así las fuerzas en Y de todos estos métodos el GL es el que cumple con más rigurosidad el equilibrio de las fuerzas estáticas ese es el que es el más recomendable junto con el Spencer y aquí me falta el de Sarna también que son los que cumplen con un conridor esas condiciones de equilibrio ese pequeño paréntesis sobre el uso de las dobelas el método de las dobelas para lo que nos va a servir la función de anisotropo ok para ir introduciendo cómo incluye esta la presencia de estas discontinuidades sobre el macizo rocoso podemos ver en este esquema una interacción que vamos a ir viendo a medida que analicemos la escala de análisis si analizamos si analizamos un banco este banco va a estar controlado principalmente por la presencia de las discontinuidades su estabilidad va a depender de la presencia de estas discontinuidades si subimos un poco la escala y empezamos a hablar algo de muchos bancos en análisis multibanco puede que en este en esta condición se tenga empieza a tener existir la interacción entre la resistencia del macizo rocoso con la interacción de estructuras puede haber una mezcla de resistencias acá si agrandamos la escala de análisis a interrampa o paquetes de bancos o una escala global obviamente el macizo rocoso va a tener unas propiedades de material homogéneo pero la presencia de estas discontinuidades que pueden ser persistentes o no persistentes continuos o discontinuas y dependiendo de su orientación obviamente van a afectar la estabilidad entonces tenemos que considerar en un talud a gran escala la presencia de las estructuras mayores las estructuras intermedias y las estructuras menores una estructura mayor por ejemplo es una palla si aquí tenemos la presencia de una falla en algún lado tiene que estar modelada de manera implícita debe estar presente en nuestro modelo de análisis entonces lo que estamos viendo es que dependiendo de la orientación de las discontinuidades la resistencia del macizo rocoso se va a haber afectado se va a reducir dependiendo de la posición de estas estructuras veamos estas tres figuritas primero la de la izquierda en esta función en esta figurita vemos lo que puede ser la resistencia de un material homogéneo la cual dependiendo de la orientación que analicemos la resistencia va a ser la misma si nuestro plano de falla se encuentra si nuestro plano de análisis se encuentra en una dirección la resistencia va a ser la que nos entregue el material homogéneo su propósito pero vámonos a la figurita del seno si existe un set de discontinuidades en una orientación dada es esperar que en esa orientación en un más menos la resistencia se vea reducida porque tenemos la presencia de fracturas y la fractura es mucho más débil que el entorno entonces es en esa dirección donde se va a reducir la resistencia si tenemos dos sets el set 1 y por aquí tenemos otro set en esa en esa orientación también se va a ver reducida la resistencia en cuanto no lo sabemos todavía puede que el set 1 tenga una resistencia puede que el set 2 tenga otra resistencia y en esas direcciones vamos a tener una interacción entre macizo-locoso y discontinuidades esta función de anisotropía que estamos viendo es lo que tenemos que definir para poder incorporarla en los métodos de equilibrio líneo es en estas direcciones donde nosotros tenemos que determinar como varía la cohesión y como varía el ángulo de fricción y es en esas direcciones donde vamos a decir que la cohesión baja de macizo-locoso a un valor el ángulo de fricción de macizo-locoso baja a otro valor pero únicamente aplicable en esa dirección por eso esta función solo aplica al método de equilibrio líneo la receta de cocina para determinar esta función de anisotropía tan importante en el método de equilibrio líneo en macizo-locoso de gran altura primero tenemos que definir los parámetros resistentes del macizo-locoso podemos trabajar con el C y el P del macizo-locoso estos parámetros a escala de macizo-locoso es otro tema totalmente aparte podemos verlo en otra sesión tenemos entonces que definir los parámetros resistentes del macizo-locoso considerar en nuestro análisis aquellas estructuras que van a afectar la resistencia que tienen una orientación que es desfavorable de estabilidad y que son las subparalelas al talud no nos va a afectar en la estabilidad una fractura un sistema de discontinuidades que es perpendicular al talud nos van a afectar de manera significativa aquellas estructuras que son que tienen dirección paralela al talud entonces esas entran en el análisis de la función de anisotropía tenemos que considerar la persistencia de estas discontinuidades obviamente si estamos hablando de una falla o de un sistema de discontinuidades persistentes que tiene una longitud alrededor de persistencia de 50 metros 100 metros que son muy largas obviamente en esa dirección la resistencia va a estar controlada por la resistencia de la estructura pero si la estructura es de tipo no persistente si tiene si aparece por aquí desaparece por allá aparece por aquí si en un plano esta es discontinua e interactúa con el macizo rocoso entonces en esa dirección la resistencia va a ser determinada por la interacción entre macizo rocoso y estructura tenemos que hallar una resistencia equivalente entonces para esa dirección y dependiendo de las condiciones de las discontinuidades de su más menos estadístico puede presentarse una zona de transición de resistencia entonces para entender como siguiente paso cómo actúa esta interacción de infraestructuras no persistentes y en la cizo rocoso podemos revisar este gráfico planteado por Peter Stacy John Reed el año 2009 sobre la interacción de un plano de falla que se desarrolla a través de la clase de discontinuidades no persistentes y macizo rocoso podemos tener en esta línea roja vemos una superficie de falla que involucra el movimiento a través de discontinuidades saltos a través del macizo rocoso movimientos entre discontinuidades saltos a través del macizo rocoso formando un plano de discontinuidades en el cual interactúa macizo rocoso y discontinuidad podemos tener discontinuidades también en el otro sentido que nos generan otro cambio en el modo de falla y permite tener una discontinuidad equivalente un plano de falla equivalente cuya resistencia va a estar controlada por la interacción entre los sets las discontinuidades y la interacción entre los puentes de roca lo que se conoce como puentes de roca para definir esta resistencia se tiene algunas algunos criterios de falla que todavía están siendo analizados para ver que tan válidos son tanto se les cree lo que indica tenemos por ejemplo el criterio de jenis un criterio que nos indica la resistencia equivalente que se desarrolla a través de un plano que contiene falla a través de una discontinuidad macizo rocoso discontinuidad macizo rocoso una interacción completa les estoy mostrando aquí una fotito del trabajo de tesis que desarrollé sobre estas fracturas no persisten y se obtuvieron modos de falla que muestran esta interacción entre discontinuidades y macizo rocoso entonces ¿cuál es la resistencia promedio que se tiene para este plano de falla? es la que define el señor Jennings donde dice que la resistencia al corte de ese plano va a ser igual a la resistencia de la discontinuidad por un porcentaje más la resistencia del macizo rocoso por otro porcentaje por el grado de persistencia ¿caes en el grado de persistencia? es un porcentaje que nos indica que tan continua es la fractura no es otra cosa más que la relación de la longitud de la discontinuidad entre la longitud de la discontinuidad más el puente de roca de esta forma podemos hacer un ordenamiento algebraico juntar por un lado las cohesiones juntar por otro lado la parte relacionada a la fricción de la roca y la discontinuidad y hallar una cohesión equivalente y un ángulo de fricción equivalente ojo que este es un criterio altamente simplificado su uso tiene que ser con mucho criterio tiene que ser aplicado con mucho criterio otro modo de falla en el cual interactúa el macizo rocoso con las discontinuidades es el que normalmente uno encuentra a nivel superficial en los bancos sectores que están muy desconfinados sectores en los que se puede producir un escualonamiento como modo de falla en estos casos el plano medio de falla va a estar representado por una resistencia al corte que tiene que ver con la separación entre fracturas el valor de la resistencia a la tracción estos elementos fallan por tracción más una componente friccional que involucra el ángulo y la dilatancia que tan inclinado está este plano de falla equivalente con la orientación de la discontinuidad no le doy muchas vueltas a esto porque quiero que hablemos sobre la función de anisotropía como determinarla como considerarla voy a tomar como base este ejemplo en el que tenemos un talud con dos sistemas estructurales las líneas azules que corresponden a sistemas de fracturas no persistentes y las líneas amarinas con una raya roja que presentan fallas continuas la función de anisotropía entonces va a tener como valor máximo la resistencia del macizo locoso las líneas azules que tienen esta orientación van a generarnos una reducción de la resistencia en esa zona en un más menos la zona de falla las fallas que tienen esta orientación en nuestra función de anisotropía nos van a producir una reducción de resistencia la resistencia en esa dirección porque son fracturas perdón discontinuidades persistentes la resistencia en esa zona corresponde a la de las fallas mayores en lo que se refiere al set azul esta resistencia va a estar definida por la interacción entre anisotropía y discontinuidad este gráfico es el que tenemos que armar para la cohesión y para el ángulo de fricción un ejemplo de dos sobre cómo definir en un macizo rocoso la función de anisotropía tenemos aquí la red estereográfica sobre la concentración de polos para los que han llevado mecánica de rocas este tema le resulta familiar donde a través de esta red nosotros podemos identificar todas las familias de fracturas presentes en un dominio en un dominio estructural aquí en este caso estamos viendo la orientación del talud estamos viendo que las fracturas que deberíamos considerar en nuestro análisis que hemos dicho que son las paralelas al talud tenemos que incorporar aquel concepto de su paralelismo también no necesariamente tienen que ser estrictamente las fracturas que son paralelas tenemos que considerar aquellas que están en un más menos 20 o más menos 30 como grado de su paralelismo vemos que las fracturas los sistemas de fracturas entre familias de discontinuidades que tenemos que incorporar en este análisis corresponden en este caso a un sistema 1, 2 y 3 puntos donde se concentran los polos de los planos más desfavorables en este caso en este ejemplo les muestro que el sistema 1 y el sistema 2 son estructuras menores no persistentes el sistema 3 es una estructura mayor las orientaciones de estas discontinuidades que son subparalelas al talud las tenemos descritas acá con sus valores de BIP con sus valores además de más menos estadísticos y lo que tenemos que hacer ahora basándonos en estos datos por ejemplo que el sistema 1 tiene una inclinación de 50 con un rango de aplicación entre 40 y 65 como desviación estándar tenemos que dibujar en nuestra función de nosotropía que en ese rango de 50 más menos existe esa fractura entonces el sistema 1 se ubica entre 40 y 65 grados con relación al horizontal el sistema 1 entre 40 y 65 grados va a actuar en este rango y en ese rango como hemos visto son fracturas no persistentes van a reducirnos la resistencia en esa zona en cuanto ya lo vamos a ver tenemos el sistema 2 el sistema 2 también es de tipo no persistente y tiene una inclinación de 75 a 90 entonces entre 75 y 90 tenemos que tener una reducción de la resistencia una reducción de la cohesión y del ángulo de fricción con relación a los parámetros resistentes del macizo de oposión tenemos un sistema 3 entre menos 80 y menos 90 en ese rango actúa el sistema 3 listo con esto ya armamos la función de nosotropía y ahora nos corresponde colocar los valores de resistencia para eso utilizamos esa ecuación de James voy a seguir entonces utilizando este mismo ejemplo en el que voy a considerar algunos parámetros de casos de estudio real en el que tenemos por ejemplo una resistencia de masito rocoso nos entrega un parámetro de cohesión llámelo de fricción 90 y 44 y parámetros de las estructuras las estructuras mayores la S3 muy larga que tiene sus parámetros resistentes y las estructuras menores que tienen longitud de fractura longitud de puente de roca cohesión y ángulo de fricción como parámetros resistentes que tenemos que con los que tenemos que encontrar sus cohesiones y ángulos de fricción equivalentes Jennings tenemos que utilizarlo para el sistema 1 y sistema 2 utilizando la ecuación que hemos visto con anterioridad agrupando términos encontramos que la cohesión equivalente y el ángulo de fricción equivalente son de 538 en esas direcciones conectura S1 y S2 esos son los parámetros resistentes que tenemos que utilizar entonces pasamos a armar esta función a ponerle los valores a esta función ya habíamos definido estos rand ahora definamos los valores hemos visto que la zona verde entre 90 y 75 tenemos interacción entre macizo rocoso y estructuras con una cohesión de 538 la zona amarilla representa los parámetros resistentes del macizo rocoso 1090 y 44 entonces aquí tenemos macizo rocoso entre 75 y 65 con 1090 y 44 y entre 40 y menos 80 también macizo rocoso por ahí en el medio aparece el sistema 1 que también interactúa con el macizo rocoso con valores de ángulo de fricción y cohesión que van de 500 a 38 lo mismo que el sistema 2 que hemos caracterizado de esa forma esos sistemas el sistema 3 tiene una cohesión de 80 y 25 este no interactúa con el macizo rocoso porque es muy largo es persistente la resistencia en esa dirección está controlada por la discontinuidad mayor ok hemos llegado a generar esta tablita y esa es la tabla que se introduce en el slide en el método de equilibrio límite que se va a utilizar se me puede la mano se me acaba de ir el nombre de otros programas de equilibrio límite disponibles en el mercado una nota entonces al respecto sobre el macizo rocoso hemos hablado de la cohesión de macizo rocoso o nulo de cohesión de macizo rocoso estas propiedades son obtenidas mediante el procedimiento de escalas de escalamiento de propiedades planteado por Kiki-Bahn no que aparecen así de la vaga pero eso es algún tema de charla para otro otro momento donde utilizamos la función de anisotropía en métodos de equilibrio voy a tomar como ejemplo el programa slide de la rock science el programa que manejamos en la universidad en estos métodos de equilibrio límite la anisotropía la estamos incorporando de manera explícita y obviamente como tenemos un control estructural en la superficie de falla tenemos que hacer análisis considerando superficies no circulares en el caso de métodos numéricos esta se incorpora directamente vamos a tomar como ejemplo vamos a ver algunas salidas de resultado métodos de los elementos finitos a través del RS2 en el que se incorporan las discontinuidades de manera directa no aplica función de misotropía en este análisis la idea siempre es contrastar los resultados en que ustedes puedan realizar el método de equilibrio límite un análisis en un método de equilibrio límite incorporando la función de misotropía y paralelamente para verificar los resultados hacer un análisis en el método de los elementos finitos ambos resultados deberían charlar deberían ser similares con la pequeña diferencia de que el método de los elementos finitos tiene un plus nos permite identificar algún modo de falla que no corresponda a la superficie de falla generada por el método de equilibrio límite nos permite identificar fenómenos que no son explicados por el método de equilibrio límite el porqué de la importancia de la función de misotropía lo vamos a ver en este en esta salida de resultados donde estamos viendo el análisis de un caso real de tal una gran escala en el que se cuenta con tres tipos de material tres unidades geotécnicas y este análisis consideró la generación de la función de misotropía aquí abajo ustedes pueden ver la función de misotropía generada para ese problema en esta función tenemos en la zona verde la presencia de una falla tenemos en celeste la presencia de diaclasas en esta orientación que no cambia la resistencia en esa franja tenemos un macizo locoso sin estructuras entre este rango del amarillo tenemos la interacción de macizo locoso y diaclasas en la franjita verde en la franjita azul tenemos la presencia de una falla en la franjita naranja tenemos nuevamente interacción de macizo locoso y diaclasas y en rojo macizo locoso únicamente la salida de resultados nos entrega un factor de seguridad de 0.921 entonces este diseño no es factible entonces se procedió luego a modificar pero quiero destacar en este sentido que el análisis realizado esta función de unisotropía corresponde al material 2 muestra que existe un gran desarrollo de movimiento un plano de falla mostrado por esta línea segmentada negra que coincide con la presencia de una falla en esa dirección entonces por eso que es importante generar esta función de anisotropía en el método de equilibrio límite que pasaría si que hubiera pasado si no se lo hubiera considerado si se hubiera considerado un material homogéneo el factor de seguridad hubiera sido de 1.8 cosa que significa que estamos bien pero con el método de equilibrio límite estamos viendo de que el resultado no es el diseño no es el adecuado entonces si no la consideramos podemos generar diseños equivocados que luego pueden pañar vamos para pasar luego como estamos en las 6 si me voy a estirar pasar un poquito más de las 6 no son muchas las diapositivas que quedan quiero ver con ustedes algunas salidas de resultados también análisis en el método de los elementos finitos unos comentarios adicionales sobre diseños de taludes a nivel bancos y globales a través del método de los elementos finitos del equilibrio límite podemos evaluar el factor de seguridad y la probabilidad de falla a través del método de los elementos métodos numéricos podemos identificar modos de falla que no nos evalúan necesariamente el método de equilibrio límite debemos considerar para evaluar el factor de seguridad y el método de equilibrio límite la función de anisotropia y la presencia de fallas mayores sobre la estabilidad de taludes y estos son más relevantes como estamos hablando de paquetes de bancos o hablando de análisis de estabilidad de taludes globales de 100 metros 150 metros la probabilidad de falla hemos visto que se la considera utilizando la desvíselo estándar de los parámetros resistentes con estos análisis podemos nosotros entonces modificar los diseños a escala paquete de bancos o escala global esto nos nos permitiría obtener criterios para decir por ejemplo si es que hay agua de que se tiene que deprimir el nivel creático de expresibilizar el talón nos permite concluir de que puede ser necesario que se tengan que generar rampas anchos de vermas geotécnicas más grandes de tal forma que tenemos una inclinación global mayor del talud generamos un desacople del talud que favorece bastante la estabilidad y bueno tenemos aquí esta diapositiva que les muestra simplemente en el programa de live cómo se puede introducir la función de misotropía esta función me imagino que es la misma en todos los métodos que se tiene el equilibrio límite en los programas disponibles del mercado y alguna salida de los del programa slide considerando la función de misotropía en la que vemos que la superficie de falla ya no es un de tipo circular completo se nota que hay algún control estructural en alguna dirección entonces es importante identificar la función de misotropía para los análisis de estabilidad de taludes por el método de equilibrio límite cómo se tiene que obtener el desarrollar el análisis con el método de los elementos finitos aquí les presento la salida de resultados en el que ustedes pueden ver podemos identificar estas líneas blancas que muestran un set de discontinuidades indicado en esa dirección con ese sentido con esa inclinación vemos aquí unas líneas naranjadas con esta otra orientación que representan otro set de discontinuidades pero con una orientación favorable a la estabilidad tenemos discontinuidades mayores fallas mayores que son colocadas directamente en el análisis y todas estas líneas negras que representan contactos de alteración de zonas de mineralización distintos materiales aquí en la parte superior se tiene el suelo y por debajo de este suelo se tiene todo el macizo de ocóso con esas características entonces en el programa slide perdón en el programa Mereceros en este caso es el que ocupamos en la universidad les comenté en la generación de una sola sección tenemos el análisis que la respuesta que nos permite de un solo pantallazo ver dónde podemos tener problemas en este caso estamos viendo la salida de resultados de contornos de máxima deformación por corte sabemos que en el suelo la roca falla por corte y con esta salida de resultados vemos dónde se están desarrollando las máximas deformaciones por corte y vemos que en este caso en la parte superior de este paquete de suelos algo está pasando y también en la parte inferior y podemos ver aquí que hay algo de interacción entre las estructuras blancas con el macizo ocoso con las naranjas tal vez entonces estamos viendo son los contornos de máxima deformación por corte vemos elevadas concentraciones por corte en la parte superior y en la parte inferior del talud asociadas a la presencia de las estructuras subverticales las blancas que pueden interactuar con el macizo de los dos podemos evaluar en un solo pantallazo los sectores que están desarrollando elevados desplazamientos en este caso vemos también que el coronamiento este paquete de suelo está desarrollando deformaciones que hay que analizarlas considerarlas y estamos viendo que el cuerpo del talud está desarrollando deformaciones bastante concentradas en este sector con valores que van rondando los 40 centímetros este talud no estoy mal es de 300 metros de altura el diseño de este talud entonces 40 centímetros para un talud de ese tamaño es de esperar vemos entonces los contornos de desplazamiento en este caso observamos valores máximos de concentración en la interrampa inferior con una magnitud de 40 centímetros sobre lo que es el análisis del factor de seguridad aquí no no tenemos resultados de probabilidad de falla pero concentrémonos solamente en los factores de seguridad con este con este método de los elementos finitos podemos centralizar además el sector en el que nos interesa evaluar los factores de seguridad en este caso se concentró el análisis en la parte superior donde hemos visto que se desarrollaban elevadas deformaciones desplazamientos en este sector vemos el factor de seguridad que se obtiene de 1.26 y que nos muestra considerando los vectores de desplazamiento más o menos por donde se estaría ubicando la zona crítica la zona de potencial falla que 1.26 no representa la falla estamos viendo entonces problemas en la bueno un factor de seguridad de 1.26 un criterio de estabilidad válido lo alcanzamos a cubrir en la interrampa superior y observamos la potencia de superficie de falla la superficie asociada al factor de 1.26 y los vectores de desplazamiento asociados haciendo el análisis a nivel global analizando todo la respuesta del talud como en el factor de seguridad de todo el talud vemos que el factor de seguridad crítico si analizamos todo el talud es de 1.35 bastante aceptable estamos viendo si no no tuviéramos aquí estos vectores rojitos veríamos una concentración de colores verdus que nos indica a nivel global la superficie de falla asociada al 1.35 es bastante global con el término es alta si esto es 300 metros parece que esto sería como 250 metros estamos viendo aquí además de este potencial plano de falla la dirección de los vectores ustedes podrán ver en la parte superior que la dirección de los vectores de desplazamiento coinciden con lo que uno esperaría de movimiento de un talud pero aquí estamos viendo un comportamiento que no se lo puede observar con el método de equilibrio límite estamos viendo que la presencia de estas discontinuidades colores naranja orientadas de esta forma parece que están afectando de alguna forma al comportamiento está generando una especie de volcamiento de las estructuras en este sentido entonces este es un modo de falla que no lo detecta el método de equilibrio límite y si el método de los elementos finitos nos permite mencionar algo al respecto entonces esa es la forma en la que nosotros tenemos la importancia de por qué nosotros tenemos que considerar la presencia de las discontinuidades sobre todo en taludes de gran altura porque estas discontinuidades nos afectan la respuesta del entorno y bueno con eso logré cumplir en una hora diez minutos la presentación agradezco la atención a todo y estoy atento a consultas bueno como estamos con la ronda de preguntas no sé si alguien tiene alguna consulta que pueda levantar la mano estamos viendo Catalina Exacto Catalina tiene una pregunta Catalina Ahí sí Ahí sí que me decía que la no permitía el micrófono muchas gracias Buenas tardes profesor Mi pregunta primero en primer lugar agradezco la presentación muy completa muy buena en primer lugar quiero preguntar más tanto técnico es su manera de aplicar por ejemplo si usted se encuentra frente a un talud y necesito poner una fundación que ya sea igual profunda pero se encuentra con una fractura entonces en el muro dentro hay un peligro en el talud entonces yo quiero preguntarle dentro de su experiencia cuál es el procedimiento más o menos para saber cuál es la distancia límite que yo debo pensando en la meseta del talud el procedimiento más o menos que usted aplica dentro de su experiencia para poder definir una distancia límite una pequeña apetación disculpe aquí en en Chile en los cerros de Valparaíso más que nada nos encontramos con muchas arcillas lo que es greda entonces con las dificultades lo que hace el agua y todo esto y tal agregando ese factor también gracias ya a ver si entendí bien la consulta me interesa saber aproximadamente qué distancia sería bueno fundar con relación al borde de un talud ¿es por ahí donde va la consulta Catalina? sí más que nada su procedimiento de acuerdo a la experiencia que lleva a la experiencia puedo compartirte al respecto bien tenemos los métodos elementos finitos los métodos de equilibrio límite disponibles que nos permiten realizar una gran cantidad de análisis en muy poco tiempo en ese sentido prefiero jugármelas por hacer un análisis de sensibilidad sobre el factor de seguridad de cómo afecta sobre el factor de seguridad la cercanía que yo tengo con relación al talud de mi obra fundación superficial o profunda siempre es bueno partir con algún valor referencial para jugarse con algunas distancias partiría yo definiendo una distancia al borde de estos arrandamientos de talud que ronden los 10 metros como para tener un dato inicial nada más luego se tiene que atinar esa distancia para ver si es la la correcta o no a través de este análisis de sensibilidad yo seguiría esa línea de análisis lo haría de esa forma no sé qué te parece si podemos conversar o cómo lo hago cómo lo plantean normalmente también en viña me interesaría saber bueno he seguido algunas sugerencias por parte de profesor Néstor René Espinosa que me encuentro con un talud que está también con un muro que está fracturado entonces la capacidad de carga que se le pone es un poco peligrosa si yo me acerco mucho al talud porque tiene mucho peligro de derrumbe entonces mi talud de altura más o menos tiene unos 4 o 5 metros entonces habíamos analizado a priori más o menos que alzando una recta de 60 grados a lo que yo proyectara de acuerdo tocara en la meseta de este talud estaría dentro del rango de factor de seguridad entonces de acuerdo a sus recomendaciones más o menos ya ya es un talud más pequeño sí hay este muro que me mencionas existe entonces por lo que entiendo esta parte de esta ciudad ya si lo tienen construido existe hacia dónde va la consulta y tal vez no lo estoy logrando entender bien la inquietud más que nada cómo observaría primero la problemática para tenerse en cuenta la ya para ver si es que puede estar afectando el talud de alguna forma sí ya sí tenemos que considerar en ese caso el bulbo de presión si este bulbo está bastante cerca a la superficie potencial de falla entonces puede que tengamos problemas en ese sentido hay que saber cuál es la superficie potencial de falla y ver qué tanto puede estar siendo afectada está por el bulbo de presiones de la fundación porque puede que esté generando una solicitación adicional en una porción de la superficie de falla podría ser que se tenga que evaluar esa condición que si está pisurado puede ser que esa sea una de las causas descartarlo para ver si es que está pasando algo más por ahí abajo tal vez hay agua y se necesita iniciar un poco más la exploración me parece eso te podría comentar Catalina muchas gracias bien tenemos otra pregunta desde el chat de Cristian Santis y dice respecto al método desarma en dovelas inclinadas cuál es su opinión respecto a este método sobre dovelas inclinadas me gustaría conocer el método desarma a detalle para poder responder con mayor precisión la atender con mayor precisión la respuesta desconozco cómo está planteado por completo el método desarma entonces me quedo muy limitado para poder responder con precisión la consulta aún tenemos espacio de consultas antes de poder dar fin a la charla si es que alguien más tiene alguna duda o inquietud que quiera resolver con el profesor Edmundo Rivas quieres hacerle alguna pregunta al profesor bueno pero entró una pregunta por el chat y dice sí dice Leonel Chaiña nos pregunta en el caso de presencias de fallas identificadas en su práctica usan el criterio de falla de Barton y Bandis no es tan utilizado el criterio de Barton y Bandis vi muy pocos proyectos en los que se utilice este tipo de criterios de falla uno es más práctico y se juega por un C y un T principalmente apoyándose en el criterio de de Morcullon por la practicidad uno se inclina más por el criterio de Morcullon profesor acaban de hacer otra pregunta Rubén Flores buenas tardes recomiendo utilizar FLAC 3D en este preciso análisis sí la verdad es que el FLAC 3D también es una herramienta poderosa para analizar estabilidad de taludes similar no tan similar es un método de diferencias finitas método numérico que al igual el método de los elementos finitos que entrega análisis con resultados de desplazamientos de formaciones muy útiles para el momento de evaluar de controlar la respuesta de un talud entonces sí es muy válido utilizar el FLAC 2D en todo caso para las secciones que son más continuas más largas que se acomodarían a un estado de deformaciones plano el FLAC 3D puede ser útil para evaluar la interacción que se tiene por ejemplo de un talud minero que tienen varias excavaciones con muchas caras entonces ahí sí puede ser interesante saber cómo responde en tres dimensiones un conjunto de todo un talud todos dos frentes de talud por ejemplo en esos casos sí un análisis en tres dimensiones justifica un análisis bidimensional es mucha potencia el FLAC 3D para un análisis bidimensional bueno alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta en el chat no aparece nada yo tampoco profesor ¿le parece si vamos por terminar la charla? claro que sí eso sí antes de terminarla profesor nos gustaría si pudiera dejar de compartir pantalla en este momento es posible y poder si es que el resto quiere habilitar sus cámaras para poder sacar una foto en conmemoración a la última ciclo de charla a la última charla de este ciclo bueno voy a sacar la hora ahí faltan algunas cámaras que estaban poniéndola ya ahí sí ya perfecto listo muchas gracias profesor excelente presentación les agradezco en todo caso a todos y los felicito por el curso que están tomando y espero que como lo conversamos antes logremos generar un acercamiento entre alumnos de distintas universidades estamos abiertos para eso y gracias gracias a todos por la invitación y la asistencia muchas gracias a usted profesor muy bien gracias estamos atentos por cualquier consulta gracias un abrazo a todos muchas gracias a todos por la asistencia gracias chau chau que estén bien chau que estén bien chau un saludo al profesor jose ponce de la facultad de geología de la universidad mayor de san simón en la paz bolivia y tenemos un visitante y tenemos un visitante también del doctorado de una universidad de alemania el ingeniero jorge lisa buenísimo chau gente nos vemos chau que estén bien chau Gracias.